Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a hablar de un método alternativo el cual nos ayuda a describir el comportamiento de n número de datos de manera más precisa que los otros métodos que hemos visto con anterioridad. ¿Cuál es el problema que existe con los anteriores métodos? Que se pueden generar dos tipos de problemas. El primer problema es que se puedan tener imprecisiones en los coeficientes del polinomio interpolado, es decir, que tengamos algunos errores de precisión. Y el segundo problema que se genera es que en ocasiones entre los puntos deseados se generan ciertas oscilaciones las cuales realmente no representan el comportamiento global de los datos. Por esta razón entonces emplean métodos alternativos los cuales extienden de una mejor manera el comportamiento de estos puntos. ¿Cómo se comporta este método? Este método toma el conjunto de datos que tenemos al inicio y hace un reordenamiento de los datos creando unos subgrupos. Entonces el polinomio que se aproxima ya no se hace teniendo en cuenta todos los datos sino que para cada subgrupo genera un polinomio, cierto polinomio. Entonces teniendo en cuenta este polinomio que va a generar la unión de todos estos polinomios es el que me va a describir realmente cómo es el comportamiento de mis números de datos. A estas funciones que se generan en cada subgrupo se les denomina las funciones tipo spline, las cuales se construyen dependiendo del grado del polinomio que yo desee generar en cada subgrupo. Y de lo cual podemos decir que dependiendo de la función generada pues tendremos diferentes casos de estas funciones tipo spline. Por ejemplo, si yo quiero generar una curva de grado 3, entonces se dice que vamos a trabajar con un spline cúbico. Si voy a trabajar con una línea recta, se dice que es un spline lineal y así sucesivamente. Como podemos ver en la gráfica, en la gráfica A tenemos cuatro puntos que pertenecen a la gráfica que está en negro. La gráfica que está en negro representa realmente cuál es el comportamiento de los datos. Pero entonces voy a generar un polinomio aproximador el cual toma únicamente como punto de referencia los cuatro datos que tenemos. Entonces en este caso, al trabajar con los cuatro datos, entonces empieza a generar un polinomio de grado 3. Pero realmente como podemos ver, este polinomio no aproxima de manera cercana el real comportamiento de los datos. Si deseamos tomar tres puntos de cada lado, es decir, tres puntos negativos y tres puntos positivos, entonces pasaría lo mismo. Pero miren que ya como aumentamos el grado del polinomio en grado 5, tenemos seis datos, entonces el polinomio que genera es de grado n-1, es decir, 5. Entonces vemos que se están empezando a generar unas curvas que realmente no representan el comportamiento de los datos. Y si nosotros tomamos ocho datos, entonces ya estamos trabajando con un polinomio de grado 7 y se incrementa la generación de esas curvas indeseadas de esas oscilaciones. Pero ¿qué pasa si en vez de considerar todos estos puntos, estos grupos de 4, de 6 y de 8, empezamos a considerar grupos de a 2? Entonces si consideramos grupos de a 2, vamos a generar únicamente líneas rectas. Entonces al unir todos esos puntos, esos ocho puntos con líneas rectas, vemos que este comportamiento es más cercano al que teníamos de los mismos ocho puntos, pero considerando los ocho puntos de manera global para poder mirar el polinomio. Entonces de la última manera es que trabaja el explain. Coge subgrupos y los caracteriza y entonces la unión de todos esos subgrupos empieza a decidir el comportamiento de los datos de una forma más aproximada. Entonces dependiendo de las funciones que yo genere para unir esos puntos, cada uno de esos puntos, pues vamos a tener diferentes tipos de explain. Entonces vamos a hablar del explain lineal. Ese explain lineal consiste en generar líneas rectas que unen pares de puntos. Entonces si nosotros tenemos n datos, entonces vamos a tener n menos 1 intervalos y cada intervalo tiene un explain asociado, es decir, cada subgrupo tiene su línea recta asociada. Entonces a esa línea recta asociada la vamos a llamar S sub I y en general a los splines los vamos a denominar con la letra E. Ahora, para splines lineales cada función de cada intervalo es una línea recta, como su nombre le indica. Esta línea recta va a unir dos puntos de cada subintervalo. Entonces realmente lo que tendríamos que generar es la ecuación de una línea recta. Entonces generamos la ecuación de la línea recta, es decir, del spline de esta manera, en donde A sub I, que es el valor que tomamos al inicio del intervalo, recordemos que un intervalo está formado por dos puntos, F sub I y F sub I más 1. Entonces en este caso A sub I, como toma el valor del inicio del intervalo, entonces toma el valor de F sub I y F sub I es la pendiente de la recta. Entonces esta pendiente de la recta pues se calcula teniendo en cuenta pues la fórmula de pendiente, entonces teniendo en cuenta las representaciones anteriores, la ecuación en términos de cada punto del conjunto de datos, es decir, de cada intervalo, sería de esta forma, donde ya vamos a tener en cuenta los valores que toma la variable X en cada punto, es decir, el valor que toma en el eje horizontal y el valor que toma en el eje vertical para cada uno de los puntos, un I e I más 1. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta con este tipo de funciones, tipo spline lineal? Que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que están unidos a partir de líneas rectas, realmente nosotros lo que estamos generando es una función a trozos y esta función a trozos puede ser discontinua en los puntos en donde se une, porque la función que traía al principio no es la misma función con la que continúa, es decir, la pendiente es diferente, por lo tanto no podríamos obtener derivadas de estos puntos, es decir, no podemos garantizar continuidad de esta función. Entonces, para garantizar la continuidad de esta función o estos splines, entonces se generan este tipo de líneas de mayor grado para evitar esos problemas. El segundo tipo de splines que vamos a generar es el spline tipo cuadrático. ¿Qué significa eso? Vamos a garantizar la existencia de la primera derivada y en este caso para generar un spline de grado 2 o generar un spline cuadrático. Esto genera una ecuación de la forma que vemos en pantalla en donde a sub i es la constante, b sub i por x menos x sub i sería la parte de el coeficiente x que acompaña a x y c pues acompañaría a x cuadrado, en donde nuevamente para n número de datos se tienen n menos 1 intervalos, es decir, vamos a tomar un grupo de dos puntos por cada subintervalo. Entonces, para deducir cuáles deben ser los valores de a sub i, b sub i y c sub i, entonces en este caso vamos a tener en cuenta que cada intervalo va a tener un spline asociado, al igual que el spline lineal, es decir, cada grupo de datos, cada intervalo de datos va a tener una línea, en este caso una línea cuadrática, una curva cuadrática, perdón, asociada. Entonces, en este caso lo primero que vamos a tener en cuenta es que aquí vamos a tratar de que desaparezca el problema que teníamos en los splines tipo lineales. ¿Cuál era el problema que teníamos? Que eran funciones atrozos, es decir, eran funciones discontinuas realmente, no era una función continua. Entonces vamos a construir una garantía de continuidad en este caso. Entonces vamos a asumir que el a sub i al igual que en el caso de los splines lineales es f sub i. Entonces la ecuación que habíamos escrito al inicio para los splines cuadráticos al reemplazar a sub i pues quedaría de la siguiente forma. Ahora, pasamos al segundo paso. ¿Qué significa esta fórmula? Que esta fórmula lo que nos está diciendo es que vamos a tener en cuenta lo que está pasando en el siguiente punto. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tratar de hallar a sub i y a c sub i porque ya tenemos a sub i. Entonces en este caso vamos a tener en cuenta esta fórmula para poder hallar nuestro v sub i y nuestro c sub i, aunque no es la única que vamos a usar. En este caso h sub i es la distancia en el eje horizontal de los dos puntos. Entonces la distancia en el eje horizontal de los dos puntos se representa como x sub i más uno menos x sub i y esta fórmula se va a buscar para cada intervalo. Debemos construir esta fórmula para cada intervalo. Recordemos que cada intervalo tiene asociado su curva tipo spline, por eso los subíndices que aquí. El tercer paso que vamos a seguir es que vamos a garantizar la continuidad. Nosotros como garantizamos la continuidad teniendo en cuenta la derivada primera. Entonces en este caso vamos a obtener que al sacar la derivada de la ecuación s sub i que teníamos después de haber reemplazado a f a sub i por f sub i, pues nos va a quedar una ecuación de este estilo. Y entonces esta ecuación de este estilo, al tener en cuenta lo que pasa en el siguiente punto, entonces vamos a generar esta fórmula. Es como si nosotros igualáramos lo que pasa en el intervalo p sub i con lo que pasa en el intervalo p sub i en el intervalo i más uno. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque la derivada debe ser constante, es decir, debe ser igual a derecha y a izquierda. Si no es igual a derecha y a izquierda, eso quiere decir que la función es discontinua, es decir, no podemos establecer la continuidad de esta función. Y entonces vamos a asumir que la derivada segunda, que la derivada en el primer punto es cero. Es decir, este c sub i, este c sub 1 va a ser igual a cero. Y esto se aplica para cada intervalo menos uno. Estas condiciones de b sub i más 2 c sub i, h sub i más b sub i. Es decir, si nosotros tenemos 5 puntos, que nos van a generar 4 intervalos. El segundo paso se aplica para los 4 intervalos. Y este tercer punto se aplica únicamente para 3 intervalos. Las ecuaciones obtenidas en el paso 2 y 3 se ensamblan en una regla matricial. Primero obtenemos las del paso 2, después obtenemos las del paso 3. Las organizamos todas en una matriz, realmente porque sí las podemos organizar en una matriz. Miren que no tenemos términos al cuadrado. Y entonces en este caso lo que tendríamos es que las incógnitas en este caso serían b sub i y c sub i. Entonces, después de haber realizado el ensamble de estas dos ecuaciones y haber construido el sistema matricial, despejamos el sistema de ecuaciones. Puede ser con los métodos que vimos al principio del curso y se hallan cada uno de los coeficientes b sub i y c sub i. Y así construiríamos cada uno de los splines que corresponden a cada intervalo. Y por último, vamos a ver los splines cúbicos. Ya vimos que dos puntos los podemos unir con una línea recta, con una curva de grado 2 y finalmente los podemos unir con una curva de grado 3. Estos son los más usados porque realmente estos son los que garantizan todas las continuidades necesarias para describir un conjunto de datos. Ya si usamos unos splines de mayor grado, es decir, de grado 4 y grado 5, pues aunque se haya funciones de mayor precisión, realmente se hace un cálculo innecesario. Entonces en este caso, en el spline cúbico, como su nombre lo indica, debemos generar una ecuación tipo spline para cada intervalo, es decir, para cada conjunto de dos datos, teniendo en cuenta el grado de la función, que en este caso ya es el grado 3. Entonces, para n datos vamos a tener n-1 intervalos y vamos a tener que generar 4 por n-1 incógnitas, las cuales se hallan de la siguiente manera. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos garantizar continuidad. En este caso, debemos tener presente que esta función debe pasar a través de todos los puntos de cada intervalo, por lo que en el primer punto, es decir, el primer valor de los coeficientes, que es a sub i, la constante, sería igual a S sub i, por lo que la fórmula para llegar al problema de los splines, pues se transforma en esta fórmula. Haga este reemplazo de A sub i en esta fórmula y después empiezo a tener en cuenta lo que pasa antes del punto en el intervalo y lo que pasa en el siguiente punto. Entonces, después aplicamos la continuidad de funciones similar a la aplicada en el caso de los splines cuadráticos. Entonces, en este caso, obtenemos la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, al obtener las primeras y segundas derivadas, obtenemos las ecuaciones para reemplazar, es decir, obtenemos esta primera ecuación y esta segunda ecuación. De la segunda ecuación que tenemos, podemos despejar a D, y entonces obtenemos esta fórmula para D, por lo que si reemplazamos esta D sub i en esta ecuación, entonces vamos a obtener que esta expresión se puede simplificar a esta forma, teniendo en cuenta el valor de D. Y además, vamos a tener en cuenta también esta condición. Esta condición sale de reemplazar a D en la primera derivada. Y entonces, así obtenemos dos fórmulas que son muy importantes. Entonces, ahora asumimos que la segunda derivada en el primer punto es equivalente a cero, por lo que S sub 1, doble prima, es igual a cero, entonces, por tanto, esta, la ecuación 12 sub 1 más 6 de sub i, que sería la segunda derivada, es igual a cero, y por lo tanto, si nosotros despejamos de aquí, pues S sub 1 va a ser igual a cero, y lo mismo vamos a asumir para el último punto. Entonces, si ensamblamos este conjunto de ecuaciones, es decir, las generadas por esta, vamos a obtener realmente este sistema matricial. Entonces, después de haber solucionado el sistema matricial, teniendo en cuenta las ecuaciones, las constantes c sub 1, c sub 2, y así sucesivamente hasta c sub n, entonces, lo que vamos a hacer es que, teniendo estos valores de c sub i y de c sub i más 1, y evidentemente las distancias entre cada punto, es decir, cada una de las h sub i, entonces, lo que hacemos es reemplazar estos valores de c sub i en esta ecuación que tiene a d, y así nosotros hallamos cada uno de los valores de d sub i, y al tener los valores de d sub i y los valores de c sub i, llegamos a esta ecuación y reemplazamos esos valores de d sub i y de c sub i, para cada intervalo, valga aclarar, entonces, hallamos los valores de d sub i y ya tenemos los valores de a sub i que es igual a d sub i. Entonces, por lo tanto, tendríamos que calcular primero los c sub i, tendríamos que hacer las operaciones d sub i, tantos intervalos que yo tenga, y esta operación para hallar b sub i, tantos intervalos que yo tenga, y así hallamos los splines cúbicos. Y razonamientos similares seguimos para los splines con potencias a la 4, a la 5, y así sucesivamente. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!